Mi tierra es León, Guanajuato, de oficio soy zapatero En el Merito de Inajuato, nació la joven que quiero Ella se encrea ante las fresas, y ante pedazos de cuero Bonitas las de Celabia, donde el amor se graceta Vaya de todas las tallas, morenas, buenas y prietas De bocas muy coloradas, con el sabor a cajeta Desde el norte le mando el saludo Guanajuato mi estado querido Y me gusta gritar con orgullo Yo de León y yo nuestro al olvido ¡Y arriba León, Guanajuato, señor! ¡Viva el monje, viva los decentes humanos! ¡Viva el monje, viva los decentes humanos! ¡Viva el monje, viva los decentes humanos! Gracias por ver el video